¿Qué jugó las clasificatorias al Mundial de Alemania en 1974? Nueve jugadores eran de Colo-Colo. Neff, Herrera, Galindo, Lara, Chamaco Valdés, Paez, Ahumada, Caceli y Vélez. Y el otro cuadro base era el del campeón, del gran campeón, de la unera española, que resultaría evidentemente el mejor equipo del torneo de aquel año 1973, con jugadores como Juanito Olivares, Machuca, Arias, Jorge Toro, entre otros. A ellos se sumaban los extranjeros Reynoso, Quintano, Castro y Elías Figueroa. Es decir, un verdadero equipazo. El cupo para el Mundial se disputó ante la deserción de Venezuela solo con la selección de Perú, en tres dificilísimos partidos. ¡Salen! De nuevo va Perú arriba. Navarro. Sotil. Marca de Lara. ¡Paulo! Juega Perú. Evo Filocubilla. Linda Pared. Sale Quintano. Lara fracasa. Remató en última instancia Sotil. Neff, Sotil. ¡Auspera! 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 Sotil. ¡Auspera! 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 Por la derecha, fuera de pantalla, la pide Navarro. Siguen jugando a la cortita. Navarro. Casito Ramírez. Prepara la zurda. Sotil. ¡Auspera! ¡Voy con mano! ¡Hugo Sotil! El número 20, Hugo Sotil. En el minuto 18. Televisión Nacional de Chile, conjuntamente con canales 4 de Lima, 10 de Guayaquil y 13 de Ciudad de México. ¡Bien ahumada! ¡Bien ahumada! ¡Vamos! ¡Crisosto! ¡Gol de Crisosto! La remetida del jugador ahumada y remate final de Crisosto. Gran alegría. Ahumada. Apenas el arqueo. Y Crisosto a la carrera para convertir en primer gol. ¡Gol de Chile! Lateral favorable al conjunto del Perú va a sacar el defensa Navarro. Unas 70.000 almas aquí gritando en este partido internacional. De las cuales unas 6.000 por lo menos son peruanos. ¡Bien ahumada! ¡Bien ahumada! ¡Bien ahumada! ¡Bien ahumada! Perú, cero Ahumada, qué decisión Galindo, Chamaco, Ahumada Categoría mundial Miflin Muy cerca, Crisosto Peligro Gol peruano Gol peruano Valdés Goinoso Caselli Goinoso Ahumada Caselli Oh, clarísimo foul Marcado de inmediato por el árbitro Goinoso Chamaco Valdés Gol chileno El gol de Valdés Que deja totalmente anulada La intervención del arquero Uribe Y vean como el público Premia con aplausos Y escuchen la algarabía Aquí en el estadio Centenario de Montevideo Estamos en 11 minutos Del segundo tiempo Y uno a uno Reynoso Farías Parece que no le alcanza a tocar Gol chileno Gol chileno Ahí tenemos el segundo gol Ustedes tendrán la suerte De verlo repetido En Santiago Nosotros no tenemos Esa fortuna aquí El centro vino De la izquierda Por Carlos Reynoso Entonces había que ir A jugar un repechaje El rival La Unión Soviética Los partidos estaban programados Para septiembre y noviembre El primero en Moscú Y la revancha en Santiago Y en medio de todo El golpe de estado Que termina violentamente Con un gobierno Que contaba con la simpatía De muchos países del mundo Especialmente De la Unión Soviética Antes de aquel repechaje La selección al mando Del zorro Luis Álamos Disputó la tradicional Copa Carlos Víctor Frente a la selección argentina Vamos a ver ese video Que se ha hecho